Mundo León 3 Muy buenas a todos, bienvenidos. Hace mucho, mucho tiempo que esperábamos esto. Y como no, teníamos mucha ilusión. Así que, ¿sabéis que ha llegado? ¿Sabéis que ha llegado? Pues, ni nada más, ni nada menos que el rap de Mundo León 3. 3, 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 3. Que nos vamos para adentro. Así que nada, recuerda, antes, antes que nada, recuerda dejar tu super like, comentar este maravilloso vídeo porque quiero tu opinión para saber qué te ha parecido el rap. Y lo más importante, que te suscribas al canal para seguir con estos maravillosos vídeos que vamos haciendo de vez en cuando, cuando se pueda. Así que, ¡vamos para adentro! Con los pies de todos. El maestro también. Coco Rans. Gotti. Ludi. Wande. Minisoni. Aquí hay muchos malos. El dios supremo que es el único que se ve. Mundo León 3. Todo empieza con la ballena y el conejo. El reflejo de un pasado feliz en el espejo. Los hermanos elegidos hemos llegado lejos. Unimos nuestras manos dejando atrás los complejos. Muy guapas. Para luchar contra algo que a todos reta. Capaz de dominar galaxias y planetas. Todo forma parte de su gran maqueta. Pero no hemos nacido para ser marionetas. Con todas las tierras subidas en un caos profundo. En una base secreta vivimos todos juntos. ¡Juntos! Los nuevos héroes nos ayudarán a poner los puntos. Y ser capaces de abrir los ojos del mundo. Pero por desgracia con esa ayuda no valen. Personas reprimidas que no fueron divinales. Estarán hasta la última de sus fuerzas vitales. Que guapo. Usuales y geniales. Ellos son los inmortales. Y almas corruptas del pasado pero con un buen futuro. Los hilos de las sombras son los dioses oscuros. Para formar todos juntos la mejor unión. Venceremos a ese dios. Por Mundo León Ojo, que guapo, eh. Mundo León 3 Mundo León 3 ¿Qué está tirando este bicho? Madre de Dios Aunque el dios supremo ha preparado todo Con grupos de héroes engañados a su moto Que guapo Irá a todos los rincones en purgatorios Haciendo del mundo todos sus territorios Irá a hacernos daño jugando con ilusiones De amigos que amamos pero con deformaciones Haciendo que no lleguen al poder absoluto Formando así el olimpo de dioses corruptos Será difícil pero mantendremos nuestra esencia No solo tenemos fuerza sino también experiencia Y contrajes que de él ocultarán nuestra presencia Seremos la división de héroes de la resistencia Pero aunque parezca que podamos estar perdidos Grandes poderes en nuestro interior están dormidos Solo los despertaremos y mantenemos unidos Los lazos de poder de los hermanos elegidos Haremos sacrificios muy duros de asumir Por primera vez nuestro futuro está por decidir Esta vez daremos todo sin redirnos hasta el fin Así que Dios Supremo ¡Vamos a por ti! Esa frase es mítica ya ¡Qué guapo! Este no me gusta para nada El minino.exe Supremo Gran poder que aviva Y creo que aquí termina El maravilloso rap de Mundo León 3 Pero vamos a repetirlo Vamos a repetir Porque vamos a ver escena por escena Porque es interesante Vamos a analizarlo de nuevo A ver que os parece Al principio de todo aparecen las piernas de todos los héroes Mini Palaki, León Entiendo que pedernícalo El maestro O sea las primeras de todas son De todos los integrantes de La resistencia Como os estaba hablando Sale Ludi Sale el maestro Sale Juan Sale Mini Sony O sea salimos Todos los integrantes Aquí empieza el El cúmulo de información ¿No? Vemos que Uno, dos, tres El Dios Supremo Las patas por ahí Pero ya sabemos que Son Son varios Bueno digamos Los mini dioses ¿No? Mini dioses corruptos Tenemos tres por aquí Y tres por ahí O sea que hay siete He contado mal O sea cuatro y tres O sea Mundo León El Dios Empieza con la ballena y el conejo Eso es Luis Lo tenemos claro Balleno La ballena El conejo Los hermanos Como hemos dicho Tanto León Como León.exe Ahí que estaban chiquitos Con el maestro Hay el maestro Que se juntan Para ayudarse Tanto el Hiper León Como el León Black León No sé como siempre le decimos Pero es que se mete Con cada Con el nombre Como hemos dicho Dios Supremo Lo domina todo Eso lo tenemos muy claro Muy buena La escena De decir esto No hemos nacido Para ser marionetas Y cuando Estaban cruzando Si os acordáis Con el trailer También lo estaban diciendo ¿No? Que no querían ser marionetas Del Dios Supremo O sea que es muy acertada La escena Aquí es cuando Están explicando Pues todo La base Que los terrenos De fuera Son peligrosos Ahí está Guante Sony Guapo La rata Love No Love Leona No Color Leona Perdón Color Leona Que está haciendo Con los memes Y todo esto Muy bonito O sea Lo están haciendo Una presentación Bastante guapa Construcción León Me parece que se llama Es que a este A este no lo tengo Muy fichado Pero sé que es del De la construcción Muy guapo Es el que creó El Olimpo O sea Tenemos que tener Bastantes referencias Que ha sido gente Bastante importante Aunque no No se sapiese nada De mundo ¿No? Y aquí yo entiendo Entiendo Que es Forge León Entiendo que es Él Que hacen referencia Y lo están diciendo Que son Los Inmortales Ahí tenemos Amigo Matías Almas Corruptas Sombras Son los Dioses Oscuros Como hemos dicho Antes Pues Uno era Muta León Lo tenemos Claro Y aquí tenemos Entiendo que Es pedir Leona Porque cuando Terminó Mundo León 2 Se vio que Estaba Con Plan León Dios es oscuros Para formar Todos juntos La mejor unión Cartoon León Y el Dios Supremo Madre mía Que luchas Nos esperan Muchas luchas Ya veo A tope Lo León 3 ¿Qué está tirando? Es que parecen Como agujas No sé ¿Qué está tirando? A ver Es que no se ve No se aprecia Muy bien Chicos Esto es Una inconfundibilidad O sea que Esto tiene el poder De la tierra Por lo que se ve Y esto Es como un lobo Un perro Con grupos de héroes Engañados a su modo Convertir a todos Los rincones En purgatorios Haciendo del mundo Todos sus territorios Es increíble La cantidad De terreno Que ya se ha cargado El Dios Supremo Bueno a ver Entendemos que es El Dios Supremo Pero es que es brutal Las escenas Que hay Y aquí Por desgracia Pues Ya sabemos Quién es Es Ayer León Ya Ahí está De aquellos Que amamos Pero con deformaciones Haciendo que no nos lleguen Al poder No sé quién sea los demás Pero aquí están haciendo Los Dios Supremo Corruptos ¿No? No solo tenemos nuestra esencia No solo tenemos fuerza Sino también experiencia Y con trajes Que de él Ocultarán nuestra presencia Seremos la división De héroes De la resistencia Pero aunque parezca O sea O sea O sea Explica lo de los trajes Será para Que no nos detecte Pero aunque parezca Que podemos estar perdidos Ya se ven que están bastante Derrotados Espero que no sea real Que nos hayan destrozado De esta manera Porque podemos acabar muy mal Parte del trailer Aquí tenemos A Calo Ya sabemos que Calo se quedó La muerte de Full León Con The Al León Y aquí ya Estamos enfrentándonos Pues mira Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y supongo que hay seis Seis Dioses corruptos Nuestro futuro está por decidir Esta vez daremos todo Sin retirarnos hasta el fin Ahí la transformación A tope El Hiper León Como sabemos Qué guapo Si os fijáis un poco Los detalles del traje Que va variando Los coloritos O sea Tiene todos los colores Se va muy guapo Y el de León.exe Que es blanco y negro Mix Grises Y ya está No está Más trabajado Y aquí tenemos Bueno A nuestro queridísimo Dios supremo Que lo queremos Destrozar Degollar Matar Asesinar Purgar No sé qué hacerle Más Y Esta maravillosa escena Toda Difuminada Yo no sé Vosotros Chicos Pero yo veo Que aquí habrá Un tema No me la quiero jugar Pero Pero Yo creo Que se trata De una Chica O al menos Por la presencia Que me da Es de algo Así parecido Pero es que No se ve No se aprecia Sabemos que es León Y León.exe Y ahí en frente Pues Quién sabe Quién sabe Así que nada Hasta aquí El rap De Mundo León 3 Chapo Chapo La verdad Muy guapo El ritmo Está muy bien conseguido Muy logrado Así que Felicito León Por ese maravilloso rap Que ha sacado De la Chistera Que dicen aquí De la magia Muy bien logrado Y me ha gustado mucho La presentación Muy pulida Muy limpia En ningún momento Ves cosas que dices Ostras No engancha No, no Está muy bien trabajado Se ve Hay momentos Ahora nos han dado Con este rap Mucha más información Así que Espero vuestros comentarios Abajo Y darle mucho amor A este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Música Gracias por ver el video.